Elementos de la Fiscalía General de la República, FGR, realizan la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa en un basurero de Tepecuacuilco, Guerrero, mientras elementos del ejército mexicano se encuentran resguardando la entrada del lugar, en donde se realizan las diligencias para ubicar el posible paradero los jóvenes. La revisión del lugar se da luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, informara que fue interceptado un autobús con, al menos, 14 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que serían entregados a un supuesto líder del crimen organizado, al que se refirieron como el patrón y que se encontraba en Huitzuco de los Figueroa. En la entrada principal del basurero se encuentran elementos castrenses que mantienen acordonada la zona, impidiendo el paso a civiles.